Jorge, espera un momento, por favor. No, Laura, no te había visto. ¿Estabas en la oficina? Sabes de sobra que sí. Si lo que quieres son los resultados de los controles de calidad de ayer, los he dejado a la mesa de Aquilino. Los puedes coger cuando quieras. No, los controles de calidad me traen sin cuidado, Jorge. Ah, es decir, que hago mi trabajo y no sirve para nada. Voy a tener que empezar a pensar si merece la pena seguir en mi puesto. Que no, que no es eso, que lo que quiero es pedirte disculpas. Y aceptadas están. Bueno, tú eres la jefa, tienes la potestad para ordenar lo que quieras, pero yo tengo potestad para aceptar o no si es el trabajo que quiero hacer. A ver, enviarte a la fábrica fue un error, pero no te pido disculpas por eso. Pues no veo que haya nada más que aclarar entre una jefa y un empleado. Jorge, quiero que sepas que sé que no pasó nada con la prostituta que estuvo en tu habitación. ¿Y cómo lo sabes? Porque he hablado con alguien que me ha confirmado tu versión. Ya. Y ese alguien tiene más credibilidad que yo. Es decir, confías en cualquiera antes que en mí. No, 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 no es eso. Es que he hablado con alguien y me ha hecho ver que estaba equivocada simplemente. Así que por favor quiero que me perdones y que podamos llevarnos bien. No soy yo quien de repente empieza a hacer reproches, Laura. Además no sea santo de que venían. Tú y yo ya no tenemos nada. Soy un hombre libre. Bueno, pero podemos ser amigos. No es lo que tú querías. No voy a ser yo quien se niega a tener una relación cordial entre dos personas que se ven todos los días. Gracias. Te lo agradezco mucho. Entiendo que es un año muy duro para mí. Me siento muy cansada y muy sola y no quiero llevarme mal contigo. Así que por favor, perdóname, de verdad. Verás, Laura, sé que fui yo el que te propuso que fuéramos amigos, pero hoy por hoy eso es imposible. Es mejor que continuemos así, jefa y empleado. Vamos a dejar que el tiempo pase y a ver qué pasa. Y ahora tengo que ir a la fábrica. Bien. 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 ¿Cómo va tu relación con Laura, Blasco o Romeo? Ya le hemos hablado muchas veces, no lo veo bien. Y yo lo que no veo bien es que me vigiles. Simplemente me preocupo para que todo vaya bien y podamos conseguir nuestros objetivos. Me parece muy bien. Pero lo que acabas de ver es una conversación entre jefa y empleado. Nada más. No entiendo que eso pueda enturbiar los planes del CIL. Permíteme que dude que esa conversación ha sido solo entre jefa y empleado. No sé por qué, pero me da la sensación de que no confías en mí. No sé por qué, pero me da la sensación de que no confío en ti. Tendrás que ganártelo.